¿Qué es la Cátedra Abierta de Economía Social y Solidaria? Esto es una convocatoria de la Facultad de Ciencias Sociales en el contexto de la flamante creación de la Cátedra Abierta de Economía Social y Solidaria para conocer las experiencias de cooperativas, de actividades pre-cooperativas y de empresas recuperadas. Para nosotros es sumamente importante apostar hacia ese ámbito de la economía real mal entendida como una economía de subsistencia, de subsidio, de pobreza sino una economía real que está más cerca de nosotros, de nuestra vida concreta de lo que normalmente pensamos. La apuesta es fundamentalmente desde el Departamento de Ciencias Jurídicas Uno de los departamentos de esta facultad está justamente en proyectar la carrera hacia esos ámbitos de vacancia de la abogacía donde queremos convocar interdisciplinaria y transdisciplinariamente a nuestros estudiantes para que desde las Ciencias Sociales no solo de la abogacía sino desde las Ciencias Sociales puedan proyectar su formación hacia ese ámbito de la economía real. El Hotel Termas de Pismanta es una empresa del Estado Provincial y se encuentra en concesión más o menos data del año 50 durante muchos periodos ha estado en diferentes privados en diferentes concesiones privadas hasta que la última concesión que lo tuvo lo dejó caer y bueno los empleados organizamos una cooperativa de trabajo y tomamos el lugar. En el año 2006 de la mano del gobernador en ese momento José Luis Gioja él nos da la concesión directa por 20 años para después que nosotros habíamos dado a conocer de que podíamos recuperar, de que podíamos mantener esa empresa había que cuidarla y nosotros nos hicimos cargo. Hoy por hoy somos 35 asociados todos pertenecemos al departamento de iglesia vivimos ahí y trabajamos obviamente en nuestra querida cooperativa Cacique Pismanta. La idea es que por lo menos incentivar a todos que tengan amor propio por el lugar y porque todos somos dueños entonces no importa el lugar que ocupemos la actividad que desarrollemos dentro del hotel sino todos somos desde la persona que limpia la que cocina, la que está en recepción absolutamente todos tenemos parte y bueno y obviamente gracias a eso se ha ido desarrollando y hoy por hoy estamos con un grupo consolidado y estamos trabajando creemos nosotros bastante bien y nosotros siempre tratamos de estar atentos y alerta para todo tipo de acontecimientos. Muy bien, bueno ahora en las jornadas van a contar respecto de la cooperativa de ustedes. Exactamente, vamos a contar nuestra experiencia es una de las pocas empresas recuperadas que tiene la provincia de San Juan y bueno la idea es eso poder incentivar a muchas otras personas que por ahí no se animan o no saben cómo hacerlo este es un buen punto de inicio. studies enEl ni ni anything c eso son